La Tía Nancy La Tía Nancy Hola Jorge, ¿cómo estás? Estamos, bueno, súper bien de tenerle por aquí, pues en este espacio que poco a poco estamos construyendo aquí en las redes. Sí, así veo, así veo. Claro, claro que sí. No, quería conversar estos minutos con usted para que nos contara un poquito sobre su vida, sobre su trabajo, sobre todo el tiempo que tiene realizando esta labor tan especial y diversa, porque son diferentes áreas. Específicamente, ¿cómo es que la música la cautiva? Cautiva a la Tía Nancy al punto de que no hay manera de que uno se figure la Tía Nancy sin una guitarra, sin un piano. Bueno, tengo que remontarme a mi niñez. Realmente la música, mi mamá es quien la impregna de mi corazón. Mi mamá adoraba la música y entonces cuando ella era muchacho, por su casa vivía, había una casa que había un piano y ella pasaba siempre por ahí y escuchaba ese piano y decía que quería aprender. Pero en el ir y venir de la vida, se casa, empieza a tener hijos y no puede aprender. Entonces dice, a mis hijos los voy a poner en música. Y siempre sigue con ese anhelo. Entonces, yo vengo después de cuatro varones. Como que no usaban mucho la música para los varones. Entonces me ponen a la niña que nace, la quinta. Ellos son una familia del nueve. Yo soy la quinta, la primera hembra más esperada. Entonces a mí me ponen en una escuela de música. Y de ahí a esta parte yo adoro la música porque es parte de mí. Y además, en mis carreras, o sea, en mis años de estudio, me doy cuenta que con la música es una herramienta poderosísima para desarrollar las capacidades de los niños. Entonces por eso la amo todavía más. Así es. Porque tengo entendido que la tía Nancy realmente es maestra de profesión. O sea, no solamente es profesora de música, sino que también hizo carrera a nivel general, así a nivel normal. Exactamente. Yo soy maestra egresada del Félix Evadisto Mejía, después de la UAS. Entonces estudiando música en la Academia Dominicana de Música. Y me acuerdo que estaba yo en la Parroquia San Gabriel, en el patio, o sea, no en patio, o sea, el terreno, el solar, donde está la iglesia ahora. Ahí estaba Beato. Me acuerdo como ahora que él estaba así, recostado en la pared, con un pie pegado a la pared. Entonces yo venía siempre saludándole. Y me dice, ¿qué yo voy a estudiar? Y le digo yo, bueno, yo voy a estudiar odontología. Y dice, no, 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 no. Lo tuyo es ser maestra. Y realmente, ¿por qué él veía? Yo enseñé a tocar casi a todo el mundo en la Parroquia San Gabriel. Y entonces dije, bueno, pues me voy a estudiar magisterio. Y es así como pasé 27 años en el sector público. Yo soy maestra jubilada en el sector público. O sea, que tengo ahí todos los años de experiencia. Y la tía Nancy realmente nace como casi de jugando. O sea, yo siempre ando con mi guitarra. Y la gente decía, pero qué lindo cantas, pero por qué no grabas. Y entonces me enrolé en ese mundo hasta el día de hoy. Guau. Y entonces, ¿cuándo es que Nancy Peña pasa a convertirse en la tía Nancy? Bueno, precisamente en un colegio de un preescolar, se llama Manitas Creativas, en el recreo, yo sacaba mi guitarra y los niños alrededor me hacían canciones. Por ejemplo, me acuerdo de esta. Dice, El agatito se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza. Los niños cantándola, yo no me la sabía. Esa canción tan linda. Y venga la otra. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Y venga la otra que dice, ¿dónde estás, mamita linda? ¿Dónde estás, mamita linda? O sea, los niños me daban esas canciones. Y entonces yo cantando y las maestras, emocionadísima, en ese colegio a las maestras se les dice tía. Y entonces digo yo, bueno, pues la tía Nancy, tía Nancy. Así fui al estudio de grabación de mi hermano, Canita Mix, y grabamos el primer CD. Bueno, de hecho, tengo puesto en mi Instagram ese primer álbum. Se llama La tía Nancy con su guitarra canta para los niños. ¡Qué largo el título! Pero es porque eso es lo que yo hacía, con mi guitarra cantar para los niños. Y entonces hoy colgué una imagen de ese álbum que está en todas las tiendas virtuales. Y si quieres ver estas canciones, búscala en las tiendas virtuales. ¿Y cuántos años hace de ese primer CD? ¡Ay, santo cuadre! ¿Sabes? Creo que, mira, el tío Víctor siempre saca todas las cuentas y sabe muy bien. Yo creo que le pregunto a él y sabe. Pero viene siendo quizás en el 97. Se remonta a esa época de cuando yo comencé. ¡Guau! O sea, ya una historia, una historia. ¿Cuántos CDs más o menos ya tienes grabados? Bueno, llevo 12 producciones musicales. Porque entonces comencé con ese CD que no eran mis canciones, sino las canciones que los niños me enseñaban. Entonces después hice un segundo CD también, igual. Nunca canciones mías. Pero ¿qué pasa? Que voy a un taller de cuentacuentos. Una maestra venezolana me hace... Yo voy como muy orgullosa. Señal de mí. ¿Sabe que ahora no se usa ya los CDs? Ahora todo es virtual. Pero yo llevé mis dos... En físico, mis dos CDs. El número uno y el número dos. Rosado y azul. Y se lo muestro a la maestra. Y dice, mire, yo soy la tía Nancy. Yo canto para los niños. Y cuando ella lo lee, dice, ¿cómo que tú te llamas? Y yo, la tía Nancy. No, no, tu nombre es real. Nancy Peña. Y entonces hace así y voltea la carátula y dice, yo no veo tu nombre en ninguna parte. O sea, tus canciones no son tus canciones. Entonces se me prendió un bombillito. Y dice, pero ¿verdad? Y de ahí comencé yo a crear mis canciones. Por eso el CD verde, que también está en las tiendas virtuales, tiene todas mis canciones. Tiene, por ejemplo, esta que dice... Pon una mano arriba, la otra en la barriga. Pon una mano arriba. O sea, la canción de cumpleaños está en ese CD. Entonces ya empiezo a componer mis canciones y tengo ya 12 producciones. Ok. Esas primeras dos fueron de canciones de los niños, que los mismos niños le iban... Exactamente. ...y todo eso. Pero ya la número 3 es mía. Toda la producción. El número 4, ahí está Cepíllate bien. Ahí está la hora del baño. Canciones a los padres. Canciones a las madres. Las de Navidad. Todas, no. Los dos primeros son canciones de toda la época. Pero ya está la Navidad rosada. Ahí hay canciones mías. Claro, mira. Todo lo rosada que yo estoy. No, definitivamente, porque es parte de todo. O sea, si la Navidad no es rosada, pero usted no puede perder la identidad. Pero claro, entonces yo digo, Navidad, Navidad, rosa Navidad. Yo decía, pero si hay una O blanca Navidad, ¿por qué no puedo hacer una rosada Navidad? Tengo, ahí tengo hasta canciones en inglés. Me atreví a cantar. ¿Cómo? O sea, pero fueron grabadas en inglés, como dicen por ahí, por la fonética o sabiendo inglés. Qué buena pregunta. Mira, a mí siempre me ha apasionado el inglés. Yo no sé inglés. O sea, yo puedo entender dos palabritas o tres. Pero quería incursionar. Entonces, hay una canción que está en el CD número dos de Navidad, que esa es Santa Claus is Coming. Yo busqué a una chica que me dijo la fonética, lo que tenía que decir. Y obviamente después busqué el significado. Pero esta canción que te canté de Merry Christmas es mi letra. Porque yo decía, yo me pongo a pensar en el inglés. Y son palabras con veces como sin sentido. Si tú vas a decir mesa roja, dices rosa, mesa, rosa, mesa, y algo así. Entonces, pegué frases bonitas de la Navidad. Pero igual busqué una persona que domine el idioma y se la canté. Y me dice, no, perfecto, está lindísima. O sea, que tiene sentido lo que dice la canción. Ah, no, no, no. Porque uno tiene como que saber también, ¿verdad? Ah, no, no. No, claro. No le paraste ni lo digo antes. Sí, Arance, ¿usted entiende que ha sido, que su trabajo ha sido justamente, ha tenido una justa valoración en el tiempo que tiene, pues, trabajando en los diferentes niveles? Tanto a nivel educativo como a nivel ya como cantante y en los medios y todo eso. Mira, yo no tengo las expectativas muy altas. Y entonces, yo diría que sí, que me siento muchas veces valorada, aunque a veces no. A veces la gente piensa que uno, como lo hace, como es tan fácil, dirá, es cantar tan fácil. Y cree que uno no debe cobrar, por ejemplo. Me he encontrado con personas así en el camino. Pero, en sentido general, ha sido muy satisfactorio. Yo llegar a los sitios y la gente dice, pero tú eres la tía Nancy. Y entonces, yo, tal canción me hizo que mi niño comiera, por ejemplo, vegetales. O sea, cositas como esas te dicen, wow, que valió la pena, ha valido la pena el trabajo que estás haciendo. Entonces, sí, me siento contenta en mi trabajo. Bueno, definitivamente. Y en cuanto a lo que se ve en cuanto al entretenimiento, al mundo del entretenimiento infantil en el país. ¿Usted entiende qué le falta como para que podamos tener un área de entretenimiento infantil que esté a la altura del espectáculo para otro tipo de público? Bueno, yo entiendo que falta conciencia. No sé si es la palabra. O sea, como que los adultos entiendan que el trabajo de los niños es un trabajo serio. Es un trabajo que hay que valorarlo. Es como un dicho popular, no, eso es cosa de muchachos. Y entonces les resta importancia. Y creo que hace falta que en el país los productores, la gente que tiene dinero, diga, vamos a invertir en el trabajo infantil, en los artistas infantiles. Yo, por ejemplo, le digo al señor Roberto Espallat, que es el señor de Big Star, que trae los espectáculos infantiles más lindos al país. Yo siempre le he dicho, mira, si tú coges a mí, coges a Sofía Glopitos, coges a Alambrito, coge a los personajes infantiles y hacen la propaganda que le hacen a esos muñecos, te daríamos el mejor resultado, inclusive. Porque, ¿qué pasa? Que tú pones a los vallateas, que están en la televisión, están en el Instagram, están en Facebook, de quiera que tú miras. Pero los artistas infantiles aquí no tienen para poderse hacer. O sea, no sé si me entiendo, si te respondí. No tienen la base, la estructura para llegar a todos esos niveles. Porque, si bien es cierto que hay muchos artistas que se enganchan a artistas infantiles y también adultos, ¿eh? Como que hay una necesidad. Ah, yo hago, yo me pongo de payaso y yo lo hago. Hay muchos así. Pero hay otros que es una profesión. Yo me quedé maravillada cuando fui una vez a una convención de payasos, unos payasos extranjeros, mexicanos, argentinos. Oye, con una propiedad que hablan, o sea, son maestros. Se estudia para eso. O sea, que tenemos los talentos, tenemos la capacidad. Lo que nos hace falta es ese empujón para estar a nivel. Claro, exacto. El alambrito siempre dice que la tía nazi siempre está en personaje. Bueno, realmente me es difícil separarlo. Yo quizás como, yo no nací, o sea, hay personas que dicen, yo voy a ser tal personaje, ¿verdad? Y se ponen a eso. Yo como que fue tan natural, entonces me cuesta dejar a Nancy y a Nancy Peña. Y tengo que hacerlo, porque no debe ser siempre así, pero así soy. Sí, sí. Pero hay en algún momento de la vida, por alguna situación, en la que la tía Nancy, en la que pueda votar al personaje, aunque sea, aunque al final de cuentas es la misma persona, pero como que la forma dulce, la forma tan cálida que conocemos, como que en algún momento pueda dejarse a un lado. Bueno, no, 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 definitivamente que sí, claro que sí. Yo tengo momentos que no soy siempre la tía Nancy. Y momentos en que sí me cuesta, yo siempre digo que no me gusta enojarme porque me enojo muy feo. Igual mi esposo me dice, no te luce que estás enojada. O sea, no, porque realmente no me gusta. Me siento muy triste cuando tengo, y eso como que me amarga la asistencia. Cuando yo sé que hice algo que no debía, uy, eso me siento tan triste. Pero, sí, la tía Nancy, la tía Nancy está fregando ahora en pandemia, en su casa, está cocinando. O sea, Nancy Peña, ¿no? La tía Nancy. Sí, sí, exactamente. Me quito la gorra, me quito los lentes, me dejo la guitarra acá a un lado. Sí, sí, pero siempre me imagino que con vuestros bajos rosados, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ay, Dios mío. Así es. ¿Ha tenido decepciones en su carrera? ¿Hay momentos en los que quizás ha querido abandonar? ¿O ha entendido que no todo el mundo es igual o situaciones parecidas? Ay, sí. Sí, he tenido momentos, no puedo decir así como contarte con exactitud, pero, por ejemplo, siempre, o sea, yo estoy haciendo actividades, me llaman para cantar en un sitio, etcétera, etcétera, pero no puedo decir, wow, voy a vivir definitivamente de esto, o sea, económicamente para nada. Entonces eso me hace a veces como tirar la toalla. Por ejemplo, hay un programa que está surgiendo ahora, se llama El Show de los Solecitos, es un programa que se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana por el Canal 4, donde estoy yendo a colaborar, pero digo, ¿hasta cuándo voy a darme sin recibir una remuneración económica? Obviamente, yo la hago con mil amores y me siento, como ustedes no se imaginan, feliz de hacerlo. Pero entonces cuando tengo que echarle gasolina al carro, cuando tengo que ir al supermercado, digo, Ahí hay que estar el problema. Y entonces ahí viene mi decepción, yo digo, caramba, no, 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 yo tengo ese dolin con los empresarios, y quizás dirán, pero es que tú no has ido a tocar puertas. Claro que sí, cuando tenemos la cabinita, un alambrito, íbamos a, cuando hacíamos para vender el espacio, entonces nos decían, eso es de muchachos, o a veces nos decían, guau, qué chévere, qué bonito, y todavía estoy esperando a que nos llamen. Esos momentos son tristes, pero vuelvo y caigo, el, sabes que yo asisto, hay una misa que la doctora Ana Simó pone todos los viernes primero en su centro, y que en la oficia es el padre, el fray José. Y este viernes pasado, el fray José comentaba una frase que me marcó mucho. Es, yo no sé, no me acuerdo de los versículos, pero dice, no se cansen de hacer el bien, y venzamos el mal a fuerza de bien. Entonces eso me queda para toda la vida. O sea, yo siempre voy a estar cantando y floreteando, pues ahí paguen o no me paguen. Pero tengo que decir. No, no, efectivamente no. Incluso, se lo puedo decir por experiencia, usted sabe que esta profesión tiene esos altibajos, tiene ese valor agregado que no debería tener, pero que viene con ella. En cuanto al tema económico, es muy diferente, muy atípica. Pero sin embargo, con los años, yo me he dado cuenta de que aún cuando sea el propio deber que uno tiene que hacer, el trabajo ordinario, cuando uno lo hace con seriedad, con profesionalidad, hay una remuneración indirecta. O sea, de alguna forma Dios te compensa ese tipo de cosas. Eso es verdad. Y obviamente es una esperanza saber este tipo de cosas para personas que quizás, pues tenemos un trabajo un tanto diferente en cuanto al tema material, como lo tienen quizás otras personas en otros ámbitos. Así es. Claro. Una cosa, el show de los solecitos, tengo entendido que era a diario que estaba. Sí, pero es lo que te estoy hablando. Es los domingos, ahora también está el asunto de la educación y el toque de queda. Con el programa que hay de educación, eso lo pusieron entonces los domingos a las 10 de la mañana. Creo que es muy buen horario, domingo a las 10. Sí, muy bueno, muy bueno. Es una hora muy, muy adaptable, una hora muy buena porque hay muchos niños en la casa, y hay familias y demás, y se puede hacer un buen trabajo que pueda tener audiencia en ese horario. En eso estoy. Estamos con el segmento con la tía, pero en esta ocasión con los niños. Entonces me siento y los niños se sientan a mi alrededor, cantamos, hablamos. Muy bonito está quedando ese segmento. Les invito a que sintonicen este domingo a las 10 de la mañana. Ah, pero excelente. Y con la tía en YouTube continúa. Y con la tía en YouTube ha mermado un poquito porque tengo que caerle atrás a los entrevistados. Pero estoy en eso también. Qué bueno. Y bueno, ya entonces yéndonos a otra parte quizás, digamos, contraria. No las decepciones, sino las satisfacciones. ¿Cuáles pudiera la tía Nancy enumerar? ¿Cuáles pudiera decir que han sido las satisfacciones más grandes que ha tenido en su carrera? Bueno, mira, yo comencé, quizás esto no es como la tía Nancy, pero es de mi parte musical. Claro. O sea, yo duré todo ese tiempo trabajando en colegios, en escuelas públicas, y he dirigido muchos coros de esos colegios. Por ejemplo, está Don Bosco, está Ogal Bontesori, el Colegio Ergos, la Escuela Parroquia San Gabriel. Ah, por eso es mucho. Hay más de cinco ahí. Claro. Estudio DINAR, que es una escuela de música, y llegó un momento que yo dirigí cinco coros en un evento de coros, y ganaron todos mis coros. Ese fue un momento muy significativo. También la nominación a los premios soberanos, que cuando me nominaron a mí eran Cassandra. ¿Eso fue como qué categoría? En espectáculo infantil, que esa es otra. No hay una categoría artista infantil del año, debía haberla. ¿Por qué no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, es muy satisfactorio, por ejemplo, con la cabinita, la cofradía que se hizo, los cabinautas, esas son cosas grandes, bonitas. Las personas que nos encuentran en las plazas, nos sienten en su familia. Eso es una época bonita. Los viajes a Disney, eso es otra cosa bonita. O sea que han habido muchos momentos felices en la carrera de la tía Nancy. Claro, claro. Finalmente, hablar un poquito también. No podemos terminar sin hablar de la cabinita, de esos 12 años de trabajo, de estando en el aire y todo esto. Y bueno, pues, el ciclo que cierra el programa, pues, durante, por lo menos de manera momentánea. Exacto, claro, sí. Bueno, la cabinita es un show, es un programa de radio que comienza con Alambrito y el tío Víctor, y luego me uno yo. Entonces, estábamos de emisora en emisora, precisamente por lo mismo. O sea, la ayuda económica es difícil. ¿Quién nos trató mejor? La emisora madre. ¿Sabes qué tú estás ahora? Esa es nuestra mamá, en ese sentido. Ahora, la pandemia, que lo ha frenado todo, también le tocó a la cabinita, y entonces vamos a hacer, hicimos una pausa. Estamos fuera del aire por ahora, pero pueden escucharnos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ahora en los solecitos, caigan atrás. Pero bien, pero qué bueno. Buenos días, Nancy, muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos que nos regalas. Sabemos que la agenda no es fácil, que la agenda es apretada, tiene muchas cosas. Precisamente, ahí está esperando Constantino, que le voy a dar su clase virtual ahora, porque la pandemia nos quitó una cosa, pero nos dio otra. Y entonces este momento de las clases virtuales, para mí ha sido maravilloso, porque está como face to face con el alumno. Me gusta un paquetón. Muchísimas gracias. Y veo que usted tiene ahí una escenografía, usted tiene un set para grabar, para todas las cosas. Para todo, para todo. Mira, te preparé. Ve, ve, te preparé. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos, y de verdad, pues, todas las bendiciones para usted, por siempre tener un trabajo de tanta entrega, de tanto, de tanta calidad para el público infantil y familiar. Bueno, muchísimas gracias. Besos y abrazos a mi niño lindo, Andrés, que yo le digo Jorge, pero es Andrés. Y me despido cantando, y síganme en Instagram y en todas partes. Dice, adiós, adiós. Que la pases bien. Hasta otro día. Te llevo en mi corazón. A Jorge, lo llevo en mi corazón. A Andrés, lo llevo en mi corazón. Y a todos los que están viendo esta entrevista, los llevo en mi corazón. Bye, bye. Hasta la grande, tía Nancy.